Estamos aquí prestos para la devoción de nuestro señor de Girón que tenemos como familia, ya que hace muchos años uno pues inmigró de este país y pues por la devoción que tenemos hacia él. Mi esposo que desde niño tuvo la devoción dijo que algún día cuando él regresara a este país pues lo iba a hacer como agradecimiento a nuestro señor de Girón por todas las bendiciones que él le ha dado y pues estamos aquí ya cumpliendo con lo que nos habíamos propuesto. Y la invitación está hecha para todo el público de Girón, de los alrededores, de los cantones vecinos y pues por qué no también dejarlo saber que venga a visitar al señor de Girón. El lunes pues tenemos lo que es el recibimiento de la leche, el día martes estamos con lo que es lo que se hacen los quesos, el miércoles es donde vamos a traer al señor de Girón hacia la casa y también como a las 7 de la noche vamos a tener la misa con el padre Marcelo que él viene desde Cuenca, el día jueves tenemos lo que es la minga de leña. En la noche, digámoslo así, vamos a tener también un concurso de bandas que se va a realizar aquí en la casa de fiesta que está ubicada en la Ricardo Tórez. Tenemos como 8 bandas participantes. El día viernes tenemos todo lo que es la rajada de la leña. Sí, también tenemos para el día viernes, tenemos para los adultos mayores, ya que ellos también nos han dado esa guía en nuestra vida. Y mi abuelita también estaba ahí. En la noche es el servicio a los señores guías. El sábado es el albazo y luego la corrida de los toros y en la tarde la víspera. Y el día domingo también tenemos lo que es la Santa Eucaristía a las 11 de la mañana, la procesión y luego lo que es la intervención del reto y la niña Loa. Y en la noche estaremos también con un show artístico en el cual tenemos tres orquestas, Sandana, Star Band y Don Medardo y sus players. El día lunes tenemos lo que es la escaramuza con los señores guías, luego la botada de caramelos y en la noche tenemos lo que es el intercambio de priostes. El día martes tenemos lo que es la corrida de cuyes y también el servicio a las señoritas platilleras. El día miércoles retornamos a la imagen del señor de Girón hacia la iglesia matriz. Es una gran invitación a todos los que están aquí y los virtuales para estas fiestas que son para el señor de Girón y que todo nos vaya bien.